Muchas gracias, señor presidente. Vamos a presentar el director de CFE Energía, que es una filial de la CFE. Nos va a ayudar con algunos números para explicar con mayor claridad esta reforma que hemos comentado. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, director general de la CFE. Bien, vamos a presentar, tenemos una presentación. Mi nombre es Miguel Reyes, a sus órdenes, es director general de CFE Energía, una de las filiales de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a presentar datos precisamente vinculados a lo que acaba de comentar el licenciado Bartlett. Me voy a mover un poco para que pueda explicar la presentación que traemos. Tal y como comentó el licenciado Bartlett, pues toda la serie de reformas regresivas a la ley, a la Constitución, comenzadas desde 1992, culminadas con la Reforma Energética de 2013, dieron lugar a que proporcionalmente pagarán cada vez más, a imagen y semejanza, de lo que ya el mismo presidente de la República ha expuesto, del pago de los impuestos, que las familias de clase media y baja, es decir, la mayor parte de los mexicanos, pagaran proporcionalmente más que empresas que pertenecen a grandes corporativos. Esta reforma a la ley de la industria eléctrica que envió el presidente de la República y aprobó el Congreso de la Unión en 2021, tiene por objeto revertir los aspectos más dañinos en contra del pueblo de México, de esta privatización del sector eléctrico. Fundamentalmente, ¿hacia dónde y en qué sentido? Eliminando los subsidios a las grandes corporaciones y garantizando a la población que no se va a aumentar la tarifa de electricidad. Le damos a la siguiente, por favor. Existen diversos mecanismos, los ha comentado aquí el director de la Comisión Federal de Electricidad, de esta privatización del sector eléctrico, que generan y reproducen un trato inequitativo y desigual a los mexicanos. Este trato inequitativo, en lugar de que pueda distribuir mejor la riqueza o los recursos a favor de quien menos tiene, pues es al revés, es a favor de una minoría, de un grupo minoritario de la población y es en contra de la mayor parte de los mexicanos, del pueblo de México. El director de la Comisión Federal de Electricidad mencionó uno de los casos, que es el de las sociedades de autoabasto. Y lo sacamos a colación porque en días recientes se ha planteado mucho el tema de las tarifas de electricidad que pagaría un hogar de clase media, un hogar, digamos, en una situación popular, es decir, con pocos recursos o escasos recursos, una tienda de loxo, una tienda de abarrotes, una tienda de las que llaman de conveniencia o grandes corporativos, como las tiendas Walmart o como la empresa Abimbo. Y hay muchas otras. Estas sociedades de autoabasto, que parecería que es como nosotros conocemos el caso de los campesinos, cuando hay una situación de autoconsumo, es decir, produces para el autoconsumo el maíz o el frijol, pues parecería que era una cosa así, producir la electricidad para ti mismo, era una de las figuras iniciales de la privatización para entrar, para quitar, digamos, de alguna manera inicialmente a la Comisión Federal de Electricidad. Pero aquí lo que es perverso es que esto que se supone que es autoabasto, que es autoconsumo, va integrando socios, pues realmente socios, como lo comentó el licenciado Bartlett, socios de paja. ¿Cómo se integran esos socios? Pues con un dólar. Imagínense si esto no es una cosa simulada. Con un dólar me inscribo a la sociedad, con un peso, con cinco dólares. Y tan es una cosa que no es, digamos, legítima, que de esos 70 mil socios que acaba de mencionar el licenciado Bartlett, que están en las sociedades de autoabasto, realmente son 27 grandes corporativos que consumen la mitad de la electricidad de esos 70 mil. O sea, los 70 mil son paja. O sea, realmente lo que está detrás son 27 grandes corporativos con muchas empresas. Y lo que crearon, porque aparentemente entonces es autoconsumo, es que una empresa como Iberdrola tiene a socios como estas empresas que acabo de mencionar y muchas otras. Por cierto, está Kimberly Clark entre las socias de estos autoabastos. Entonces, los incorpora con este dólar o con este peso. Y como son socios, pues lo que son socios no deberían de cobrar la electricidad. ¿Pero qué creen? Pues si la facturan, si la cobran. Pero entonces, si somos socios, ¿cómo distribuimos las utilidades? ¿Cómo se pagan los impuestos de esas sociedades? Y no está claro. Es decir, aquí hay una situación en donde, además de generar un posible fraude comercial, porque estás provocándole a la CFE, como no pagan estas sociedades la red, ni pagan el respaldo tampoco, pues le estás generando una competencia desleal. Pero al mismo tiempo, pues estás generando también a la hacienda pública, pues no una claridad sobre el pago de tus impuestos. Porque, digamos, imagínense ustedes que estas sociedades, con sus socios, al final del año, pues van a decretar dividendos. Y esos dividendos pagan impuestos sobre la renta. Pero entonces, les dan dividendos a los socios, les cobran facturas. O sea, ¿de qué manera funciona esta sociedad? Que con un dólar o con un peso ya te integraste a la sociedad. Realmente el objetivo es tener una electricidad subsidiada y mucho más barata que un hogar mexicano o que cualquiera de nosotros. Adicionalmente, la estructura tarifaria que hicieron durante muchos años, desde el 92 hasta la fecha. O sea, con el 92 empiezan las reformas de Carlos Salinas. Y tiene razón el presidente cuando dice que es el padre de la desigualdad, porque cuando empieza Salinas con esta apertura de los autoabastos o de los productores independientes, a la par hay una estructura tarifaria que se va a generar. Porque para las empresas privadas que tienen negocios, pues no les interesaba entrar en un mercado donde las tarifas de electricidad estaban muy bajas, todas empiezan a subir. De hecho, incluso en las crisis económicas de los ochentas, de los noventas, normalmente lo que se hace es contener salarios y subir tarifas, tarifas de los servicios públicos, incluyendo la de la electricidad. Lo que ha ocurrido ahorita con la crisis que tuvimos y que tenemos todavía con el COVID, la crisis económica mundial, pues es que ni se suben tarifas, ni se contienen salarios, porque los salarios van de hacia arriba, y vamos entonces en un sentido inverso, a distribuir mejor la riqueza. ¿Qué pasa entonces con esta estructura tarifaria que se generó con este padre de la desigualdad que es Salinas? Pues entonces hicieron una estructura donde van a favorecer con diversos mecanismos a los que más tienen, con menores tarifas, y a los que menos tienen, con mayores tarifas proporcionalmente. ¿De qué forma? Pues de muchos, o sea, hay contratos leoninos que tenemos que pagar en la CFE, donde se subsidia a estos privados, donde no pagan la transmisión, donde no pagan el respaldo a la CFE, y tiene eso un impacto en la tarifa. Le damos a la siguiente, por favor. Para que lo entendamos de forma clara, este es un recibo que tienen todos, que nosotros todos recibimos, es el que decía el licenciado Vardes del suministrador básico. Este es un ejemplo de ellos. Entonces, nosotros tenemos en este ejemplo el total a pagar de este hogar, son mil 174 pesos. Esto es para que también cualquiera que tenga su recibo sepa leer cuánto cuesta la electricidad, es decir, el kilowatt hora. Porque te dicen, bueno, pero ¿cuánto cuesta? ¿Qué es lo que se está vendiendo? Pues el kilowatt hora, que es la generación de electricidad. Entonces, aquí ustedes tienen, por ejemplo, lo que es la lectura actual, la lectura anterior, la diferencia tienen aquí los 510. Esos 510 es realmente lo que se está consumiendo, lo que consume el hogar. Aquí ustedes pueden ver que dice energía, aquí el kilowatt hora. Esos 510 es lo que se está pagando, la relación, digamos, de mil 174 a los 510, implicaría que cuánto estamos pagando. Miren ustedes, total a pagar mil 174. La energía consumida son los 510 que aparecen aquí en el recibo. Entonces, el precio unitario de la electricidad se saca así. Los mil 174 que están en el recibo al total a pagar, los dividimos entre los 510 kilowatt hora y lo que tenemos entonces es lo que le cuesta realmente a este hogar, no el kilowatt hora. ¿Cuánto le cuesta? 2.3 pesos por kilowatt hora. Este hogar todavía tiene subsidio. Viene aquí abajo, mira, apoyo gubernamental, 407. Si no tuviera subsidio, el kilowatt hora le costaría 3.1 pesos, o sea, 3 pesos con 10 centavos. ¿Quién de ese subsidio? Pues la Comisión Federal de Electricidad con sus ingresos o la hacienda, es decir, la hacienda pública, la Secretaría de Hacienda. ¿De dónde salen los recursos de hacienda? Pues de los impuestos de todos nosotros, de los contribuyentes. Entonces, todos los contribuyentes estamos subsidiando una parte de este recibo y costaría entonces tres días si no lo subsidiáramos. ¿Por qué es importante? Porque ahora vamos a ver lo que pagan estos grandes corporativos versus lo que pagaría este hogar con esto mismo, con los 510 kilowatt hora. Vamos a tomar en cuenta esa misma cantidad y vamos a ver cuánto pagarían. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, ¿cuánto es la tarifa que se estima de ellos? Fíjense, el que acabamos de ver, el hogar que acabamos de ver, está en el anaranjado, 2.3. Si se fijaron, eso fue lo que sacamos. ¿No? Mil 130 entre 510, 2.3 pesos por kilo cuadra. Un hogar que no tuviera subsidio estaría en 3.1. Así también una llamada tienda de conveniencia. No un Oxxo, sino las otras que ustedes pueden encontrar en las esquinas. Un hogar sin subsidio, es decir, en esta estructura tarifaria que armaron desde hace muchos años, cuando te pasas de un nivel de consumo, te sales entonces de ese subsidio. Y por eso de repente muchos hogares o muchos comercios que tienen, digamos, su negocio vinculado al hogar, lo que pagarían es 5.2 pesos. O sea, te sales completamente del subsidio. Imagínate, por eso te llegan recibos de repente que estabas pagando 200 pesos, 300, me llegó de mil 200, me llegó de mil 500, claro, porque saltó de ese 3.1 a ese 5.2. Eso pagaría un hogar sin subsidio. Y eso es lo que paga hoy, de hecho. Los hogares que se salen de ese nivel, cuando salen de un nivel de consumo determinado, pagan 5.2 pesos por kilo cuadra. ¿Cuánto pagan los grandes corporativos? Con este mecanismo de las sociedades de autobasto, que no pagan la transmisión, que no le pagan el respaldo a la CFE. No, pues paga un peso, 1.1 pesos, 1.1, 1.2 pesos. ¿No es esto tan claro para toda la gente de que proporcionalmente pagas más? Ya ni siquiera proporcionalmente, de manera absoluta, paga más un hogar, una tienda de conveniencia, un hogar hasta con subsidio, que estas corporaciones. Por supuesto que sí. Ahora vamos a verlo en el recibo que acabamos de ver cómo se lee. Esos 510 kilowatt hora. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Entonces, imagínense ustedes, ese recibo de 510 kilowatt hora, ¿cuánto pagaría cada uno de ellos? Acabamos de ver cuánto paga ese hogar, 1.173. Ya lo vimos, tiene un apoyo gubernamental, que son esos 408. Si no tuviera ese apoyo, entonces pagaría 1.581, es decir, tres pesos con 10 por kilo kilowatt hora. ¿Qué pasa con esos grandes corporativos? Pues que este es el monto de su tarifa y que este es el monto de su subsidio. Esto. Por ahí decían, sacaron algunas publicaciones, que el licenciado Bartledo, que el presidente se habían inventado ese subsidio, que ya no sabían, digamos, ahora por dónde sacar o inventar cosas. Bueno, pues este es un… por eso primero dijimos o vimos cómo se lee un recibo de la luz. Y vimos ahí el apoyo gubernamental, cómo se saca el costo, cómo tenemos el costo de cada uno de ellos. Y por eso es fácil obtener el monto del subsidio. Es muy sencillo. Ahora, esto imagínense para 510 kilowatt hora, eso es un ejemplo, pero por la energía que ellos consumen, pues obviamente son miles de millones de pesos los montos de los subsidios. Le damos a la siguiente, por favor. Por ahí hubo, después de dar a conocer algunos de los datos de estos subsidios, algunas de las empresas, en este caso la empresa que poseo tiene como propiedad a los OXXOs, que es FEMSA, dio a conocer que pagan su electricidad. Y lo que dijo, tomando lo que ellos mismos dicen en su comunicado, es que pagan, que cada OXXO paga 14 mil pesos de electricidad. Esto se intuye, la gente lo intuye, la gente lo sabe, es decir, a una tienda de abarrotes, alguien que tiene una tienda de abarrotes, y que con gran esfuerzo puso esa tienda afuera de su casa o dentro de su casa. Dice, bueno, yo pagaré lo mismo de luz que lo que está pagando ese OXXO de enfrente. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, en sus colonias, en sus barrios, no han visto cerrar muchas tiendas de abarrotes porque llegaron los OXXOs? Y pensaríamos, no, bueno, es que el OXXO es mucho más eficiente, ahorra más que la tiendita de enfrente. Y resulta que ese OXXO, además de los subsidios que recibe de esa misma empresa, FEMSA, con los refrigeradores gratis que los dan, etcétera, es decir, entre otras cosas, que hacen ya que competir de forma diferente o desleal con una tienda de abarrotes, pues ahora está el recibo de la luz. Y entonces, fíjense ustedes, cuando van a un OXXO o cuando van a una tiendita y hay mucha gente luego lo que prefiere es ir a ese OXXO porque tienen todos los refrigeradores prendidos, todo está frío. Entonces, tú vas a la tienda de abarrotes y la tienen apagada, tienen apagado el refrigerador y a veces lo prenden un ratito y lo vuelven a apagar. ¿Por qué? Porque están pensando en su recibo de luz. Entonces, la gente dice, no, no vayas a la tienda de abarrotes porque está apagado, está apagado el refrigerador, no está en frío lo que vayas a tomar, agua, refresco, lo que sea. Pues claro, yo puedo tener el refrigerador prendido todo el tiempo porque tengo, además de que me subsidian esos refrigeradores, pues me subsidian la luz. Así que bonito, ¿no? ¿Quién no va a hacer un negocio? ¿No? O sea, ¿quién no va a tener un OXXO? Y además, le hacemos creer a la gente que fue porque o es ineficiente o no le echó ganas, ¿no? Mira, ya llegó el OXXO, no le echaste ganas. Pues no, no es por eso, es porque el OXXO va a pagar esos 14 mil pesos que acaba de decir en su propio comunicado, pero va a recibir un subsidio de 26 mil pesos en ese recibo, o sea, por esa cantidad de energía que está consumiendo. Una tienda de conveniencia, que son los otros, porque hay algunas otras tiendas de conveniencia que también están en los autoabastos, saqué alguna de ellas a ver si ustedes que son periodistas y son muy buenos en esos, ven a quién sacamos, que también están en los socios estos. Estas tiendas pagarían 24 mil pesos porque pagarían 3.10 pesos por kilo cuadro. Pero, ¿qué pasa con las tiendas de abarrotes que están en los hogares, que están ahí en un localito, dentro de una casa que no tienen, así como en el caso de los impuestos que los grandes corporativos tienen despachos a su servicio para buscar los recovecos de la ley para no pagar impuestos, pues un chiquito no tiene ni un contador. ¿Cómo va a saber esos recovecos? Pues lo mismo la tienda de abarrotes, porque además de que hay tarifas, digamos, se podrían registrar en esta tarifa, que es una tarifa que le llaman de baja tensión, ¿quién va a saber que te tienes que registrar en una tarifa de baja tensión? Pues no lo sabes, abres tu tiendita en tu casa y pagas la luz, pero al abrirla en tu casa de repente te vas a salir de esos hogares, como la estructura tarifaria que hicieron, hace que después de determinado nivel de consumo te salgas del subsidio. Entonces, como te sales del subsidio, pues ya vas a pagar cinco pesos, cinco punto veinte pesos kilowatt hora. Entonces, ¿cuánto pagaría una tienda de abarrotes por el mismo consumo que son siete mil ochocientos kilowatt horas por el mismo consumo del Oxxo? Pues cuarenta mil pesos. Pues así ¿cómo voy a competir? Yo pago cuarenta mil y el del Oxxo paga catorce, pues así no se puede. Le damos a la siguiente, por favor. Es decir, este régimen de autobasto simulado con socios de un dólar, de un peso, socios pues de paja, permite a grandes empresas como estas que acabamos de mencionar, pero hay muchas otras, ser socias de estas grandes transnacionales de energía, como Iberdrola. ¿Eso qué genera? Pues de entrada desigualdad, ¿no? pero también competencia desleal. Hay un trato iniquitativo y desigual con empresas del mismo tipo, con las mismas tiendas de conveniencia, pero fundamentalmente con las tiendas de abarrotes, con los hogares que no tienen subsidios. Y además, esta competencia desleal no es solamente con estas tiendas y con estos negocios, sino como lo acaba de decir el director de la Comisión Federal de Electricidad, es con la CFE. Fíjense lo absurdo, nosotros les damos el subsidio, nos compiten, nos quitan esos grandes consumidores, esos grandes consumidores reciben tarifas preferenciales por los subsidios y la CFE deja de recibir ingresos por eso, ni le pagan la transmisión, ni le pagan el respaldo y dejó de recibir ingresos de esos grandes consumidores de electricidad. es decir, esa venta de electricidad, porque también lo mencionaron en las redes sociales, lo que pasa es que, fíjense que la gente del gobierno de la CFE no sabe, no sabe que las energías limpias lo que hacen es producir a bajo costo, expliquen al licenciado Bartles, no entiende que eso es la verdad, que la energía de la CFE es sucia y cara y que la nuestra es limpia y barata. ¿Será eso o será porque tienen subsidios? Bueno, pues vamos a dar otro dato, le damos a la siguiente por favor. Antes de dar ese dato, vamos a decir el impacto, porque el dato que vamos a dar es realmente cuánto les cuesta generar la electricidad, pero vamos a dar primero el del monto de los subsidios porque no le pagan esta transmisión a la CFE. son casi 50 mil millones de pesos. O sea, eso que no se le paga a la CFE que mencionó el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues es equivalente al presupuesto anual del Estado de Chihuahua, porque luego nos dicen oye, ¿cuánto es? A ver, esos 49 mil millones de subsidio por el no pago de las tarifas de transmisión, ¿cuánto es? Pues eso es equivalente a lo que recibe el Estado de Chihuahua en un año, eso es. Y solo una empresa casualmente, es casualidad, Iberdrola recibió el 26 por ciento de estos subsidios. Adicionalmente, como les digo, nosotros, Comisión Federal de Electricidad, pues no recibimos ingresos porque nos quitaron esos clientes. ¿Cuánto fue el daño para nosotros por esa política comercial que se le llama desleal? Esos jueces que están preocupados tanto por la competencia, ¿no? Yo quisiera que analizaran esto, esto no es una competencia desleal. Esos que otorgaron esos amparos en 24 horas fast track, seguramente sin haber leído la ley y sus impactos, no analizaron esto, no analizaron los subsidios, no analizaron que un competidor, porque así le dicen a la CFE, tú eres un competidor del mercado, que un competidor del mercado, además el competidor vinculado al presupuesto público y a la hacienda pública y a recursos de la nación, es el que está financiando a los demás, eso es competencia leal, ese es piso parejo, es una cosa para que de verdad los jueces que están haciendo o emitiendo los amparos pues se pronuncien por esto. Le damos a la siguiente, por favor. Solo en el caso de esas empresas, ahorita vamos a decir de cuánto es el monto total de los subsidios, solo en el caso de esas empresas mencionadas, el monto, ya vieron ustedes un recibo, un ejemplo de un recibo, es de mil cien millones de pesos. Igual, cuando la gente le dice oye, son mil cien, son dos mil, son cinco mil, bueno, eso a cuánto equivale, ¿no? Pues equivaldría a vacunar a todos los adultos mayores de Jalisco, de Yucatán, de Tamaulipas, de Baja California y de Tabasco. Nada más. Por eso es que no es un problema solo, con la Comisión Federal de Electricidad y entre empresas privadas, porque la Comisión Federal de Electricidad al ser una empresa pública y estar vinculada a recursos de la nación, si está subsidiando a estas empresas con esos recibos del uso, con tarifas eléctricas, pues entonces, en lugar de subsidiarlas, podría utilizar esos recursos en vacunar adultos adultos mayores en estos estados o a las pensiones del adulto mayor en Tlaxcala, en Quintana Roo, en Campeche, en Nayarit y en Colima o a otorgar préstamos adicionales por esta situación del COVID a casi 50 mil empresas, estas chiquitas, de esos de 25 mil pesos. Eso equivale, equivale a más recursos hacia la gente, hacia la población. Por eso, esto que hicieron, pues son situaciones estructurales que están ya en las leyes que generan, que perpetúan, que reproducen la desigualdad social. Le damos a la siguiente, por favor. Estas son las tarifas. Porque dicen, no, no, es que la CFE es sucia, contaminante, ley combustóleo. Ya lo dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad, no más allá del 5 por ciento. Y además, esas plantas que generan hoy con combustóleo tienen un combustóleo dual, pueden usar también gas. Tenemos con diésel también en algunas zonas donde ha sido difícil llegar, que llevar el gas, que son las penínsulas. Gracias al esfuerzo del presidente, ya se va a llevar gas a la península de Yucatán. Ya tenemos una conectividad para llevar gas a la península de Yucatán, ya está funcionando. Necesitamos compresiones para llevar un poquito más de gas, con mayor presión. Y gas a la península de Baja California. Y con eso vamos a disminuir el consumo de diésel y combustóleo. Pero no es de inmediato, son cosas que ellos mismos heredaron porque invirtieron en una red de gasoductos en el centro del país, pero se olvidaron de las penínsulas. Eso no lo dicen. Si consumimos eso, pues no es porque se nos ocurrió, es porque efectivamente esa infraestructura es la que heredamos y que estamos dándole vuelta con los pocos recursos que tenemos, porque nos chupan recursos estas empresas para salvar y rescatar a la CFE. Bueno, las tarifas entonces. Estas tarifas son lo que cuesta generar la electricidad. Es el llamado costo unitario. A lo que se refirió el director de la Comisión Federal de Electricidad hace rato cuando hablaba del despacho. Ese despacho es preferente para las privadas hoy porque sólo considera el variable. Por eso se la pasan diciendo que las energías limpias son más baratas, porque el variable fundamentalmente lo relacionan con combustible, pero entonces la eólica y la solar no usan. Ah, entonces su variable es cero. Es baratísima. Esa energía es la que contribuye a bajar las tarifas del país. Pues no es verdad, porque hay que agregarle el costo fijo, la luz no se capta gratis, la luz del sol no se capta gratis, ni del viento tampoco. Se requiere alta inversión en tecnología para realizarlo. Y aquí está el costo por esa inversión en capital. Fotovoltaica es la solar, eólica es la que se genera con aire, con viento. Es la más barata. Entonces, ¿por qué los señores que están vinculados a estas sociedades de autoabasto te dicen es que nosotros consumimos energía limpia y barata? ¿Será? Yo quisiera, porque esto tiene que ser también una cosa de un diálogo con las empresas, pues que las empresas presenten sus datos a ver si estamos equivocados. Pero esto es lo que hay. Fíjense, la hidráulica es la más barata, ¿no? La hidroeléctrica que se ha mantenido olvidada. Querían los gobiernos neoliberales que la destruyéramos, que la dejáramos ahí. 60 años, 50 años sin inversión en las nuevas turbinas. La nuclear, barata. El carbón, el ciclo combinado es CFE. Este es importante, fíjense, porque los ciclos combinados son los que usan gas. No que los privados son más eficientes que la CFE, es más barata la CFE. Y ya la otra, obviamente, son algunas energías que se generan con diésel, que es un combustible caro, y algunas, en menor medida, con combustible. Le damos a la siguiente, por favor. Este es un caso emblemático de la energía limpia y barata. Resulta que hay un contrato de esos que habló el licenciado Bartlett de producción independiente con la empresa Iberdrola. Esta empresa puso una central en la venta. Habrá que preguntarle, ustedes que son periodistas, a ver si pueden investigar cuánto les pagaron a los pobladores, si no hay inconformidad social, con esa central que se estableció ahí. Esta central se llama La Venta 3, vende energía a CFE a un precio de dos setenta y tres pesos por kilo Ecuador. Fíjense nada más, ya de entrada a dos setenta y tres. ¿Cuánto pagaba el hogar que dijimos ahorita? Dos treinta. Ya de entrada me la está vendiendo a dos setenta y tres. ¿Será que puedo vender las dos treinta? O sea, ¿la voy a poder vender a dos treinta? Seguramente sí, pero con un subsidio. ¿A quién estaríamos subsidiando realmente ahí? A los señores. ¿Es barata entonces la energía eólica? La CFE lleva esta energía desde la central eólica a toda la región oaxaqueña por un costo de uno punto veintiocho, es decir, el costo de la transmisión, de la distribución, de otros servicios adicionales que se requieren para que la energía llegue a los hogares. ¿Cuánto es el costo total entonces por llegar a un hogar de Oaxaca? Porque además es energía que la Comisión Federal de Electricidad está obligada porque es un contrato con Iberdrola a veinticinco años. Entonces, tenemos que hacerlo. ¿A cuánto lo estaríamos? ¿Cuánto nos costaría? Cuatro pesos. ¿A cuánto lo podemos vender? A dos treinta y tres. Te dicen, ah, es que la CFE es ineficiente, tiene subsidios altísimos. Por eso es que va a quebrar porque es ineficiente. Es ineficiente o de entrada tienes un contrato abusivo, leonino, ¿no? En donde ya estás poniendo desde el inicio condiciones para el subsidio. Entonces, este es el costo y esto es algo que lo tendría que vender, cuarenta centavos de subsidio por kilo guadora para la empresa Iberdrola. ¿De dónde salen los subsidios? Pues de la hacienda pública, de los impuestos. La otra salida que hicieron los neoliberales es aumentar las tarifas porque prometieron con su reforma energética de 2013 que iban a bajar. Pero díganme, ¿quién de ustedes vio que bajaron las tarifas entre 2013 y 2018? Subieron en 35%. ¿Por qué subían las tarifas? Pues como no aumentaban los subsidios, la manera de sostener estos contratos pues es aumentando las tarifas. Por eso, la gran hazaña de este gobierno del presidente López Obrador de decir, primero vamos a parar ese incremento tarifario y pasarle este costo a las familias porque no es justo. Y segundo, pues vamos a poner orden y vamos a desaparecer pues estos subsidios. De eso se trata la nueva ley, de eso se tratarían las nuevas reglas. Le damos a la siguiente por favor. Ahora sí, el monto total de los subsidios. Porque es algo que se ha preguntado, ¿cuánto realmente subsidia la CFE a estas empresas privadas? Por todas las cosas que ya comentó el licenciado Bartlett. ¿Por qué no nos despachan? Y nosotros pagamos la disponibilidad de la central a estas productores independientes o privados, las pagamos al 100 por ciento pero no son despachadas por ese mercado. ¿Por qué no pagan la transmisión? ¿Por qué no pagan el respaldo? Es decir, cuando la energía intermitente de repente se va pues tiene que entrar otra energía que es la de la CFE. Porque en los contratos de producción independiente hay tarifas que vienen creciendo. Esta que mostré de la eólica de la venta en dos mil veinticuatro va a llegar a tres pesos. O sea, no crean que va a bajar sino que va a subir el riesgo cambiario. Porque además los señores cuando hicieron estas licitaciones internacionales se ufanan. Licitaciones internacionales. Licitaciones internacionales en donde la adjudico a pesos pero me la van a cobrar a dólares. Entonces, el riesgo cambiario ¿quién lo asumió? Pues la CFE. La inflación me pusieron una inflación porque es en dólares me pusieron una inflación en dólares de 2.7 por ciento cuando la inflación de Estados Unidos no sobrepasa el 2. O sea, son así, ¿no? Por aquí, por aquí, por todos lados. Diría licenciado Bartos, no hay contrato, no hay convenio en donde que revisemos donde no encontremos condiciones desventajosas, lesivas, leoninas. Subsidio es entre el precio de compra y el precio de venta. Ya vieron un ejemplo ahorita. 2.73 lo compramos, a 2.33 lo vendemos, ¿no? ¿A quién se lo compramos? A estas grandes empresas. El monto total de todo esto, de todos los subsidios, equivale a 471 mil doscientos millones de pesos. ¿Podríamos vacunar con esto a la población de COVID? Pues claro, si son 40 mil millones, ¿no? Podemos hacer 10 rondas de vacunación de COVID de toda la población mexicana. Por eso es tan importante el tema, ¿no? Porque esto se puede dedicar, destinar a la población, a la gente, a la gente más necesitada, a la de a pie, ¿no? Por eso es importante. Le damos a la siguiente y con esto vamos a finalizar. ¿Qué se ha implementado desde nuestro punto de vista entonces? Pues, con esa iniciativa que se envió y que se aprobó por parte del Congreso, pues es recuperar recursos de la hacienda pública. O sea, vamos a poner las condiciones parejas. Lo que realmente dicen, dijo el licenciado Bar de la libre concurrencia y competencia, pues vamos a ponerlo en práctica, pero ya sin subsidios, ya no puede ser un competidor que esté subsidiando a los demás. Esos subsidios o eliminarlos, pues implica recuperar recursos a la hacienda pública, implica que se va a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, implica que vamos a garantizar a la población que no se van a incrementar las tarifas y que ese no incremento de tarifas, como lo dijimos hace rato, a diferencia de otras crisis donde con los, esos paquetes de ajuste que recomendaban pues Fondo Monetario Internacional o quien fuera, aumentar tarifas de servicios públicos, bajar salarios, ¿no? Pues es ahora al revés, las tarifas no suben, los salarios mínimos se recuperan y los precios de los energéticos todos se mantienen constantes. ¿Qué se requiere entonces para transitar hacia ello? Pues que las empresas estas que han recibido estos subsidios dejen solamente de ampararse y obviamente de financiar, ¿no? personeros para que nos estén golpeando todo el día. Hay que buscar un diálogo y sentarse con ellas y decirles, miren, puedes transitar, nosotros también podemos coexistir, podemos convivir, pero en otras circunstancias y las circunstancias son de piso parejo, de competencia no desleal, no de subsidios, ¿no? De aclarar y de cómo está la situación y creo que esa es la salida. hay un nuevo gobierno, hay una nueva realidad y en esa nueva realidad lo central ya no son estas grandes corporaciones, es el pueblo de México y primero obviamente pues el caso de los pobres. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.